Tiene que brincar para arriba, tiene que brincar para arriba, tiene que brincar para arriba. Mira mi mami, sube los pies, ahí, ahora pisa, ahora agárrate a ese lado aquí, mírame mami. Agárralo bien, que te quería, ahí. Mira, no mire que va a pitar, simplemente escucha, de que tú escuchas, arranca. No mire a nadie, nada más para adelante, mira, oíste. No mire, mira, mira derecho para allá, al papá tuyo, al papá tuyo, tú nada más oyes, de que tú oigas, coge para mi papá tuyo. Vamos, tú les que sigan un otro lado aquí, por favor. Vamos, venga, las rayitas. No se es la, no se es la.